Vamos a recibirlo con una bulla, aquí está el mono Zapatleta Yo sé muy bien que tú a mí, y que tu relación perfecta es de mentira Y si yo me olvidaste, no sé por qué escribe cuando estás tomando Y si me superaste, ¿por qué te agonías cuando me da la gana? Acepta que yo soy la traja en tu vida Inmorrable, ¿por qué no me has superado? Mi nombre todavía en tu piel sigue actuando ¿Qué piensas? Pobrecito, imagina, imagina Que aunque pase mil años tú sigues siendo mía Acepta que yo soy la traja en tu vida ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y qué se sienten, babullas? Ay, hombre Ay, hombre ¡Oye, mí misma! Ay, hombre ¡Compadre Juan, la Madrid! ¡Compadre Juan, la Madrid! ¡Compadre Juan, la Madrid! ¡Compadre Juan, la Madrid! Ay, hombre Me causa gracia el circo que tu carga me la ve Y aquel payaso que no se da cuenta de nada Y es que me da esta risa ver en tus perfiles Esa falsa traga Yo siento mía Imborrable porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy natural De tu vida Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, el fin 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 A ver los aplausos, Sabana Larga ¡Adiós!